tremendo accidente aquí pasando la prueba de la muerte, miren como queda esta unidad esta camioneta completamente destrozada, ya la acercaron y la subieron aquí a una grúa que lo veía al frente completamente destrozado ahí la sube sangre, me recordaron que había un descenso, no sé si no hay